Y amigos los bomberos quieren un raciocinio Móntate en mi buggy, mami, móntate en mi buggy, mami Móntate en mi buggy, mami, móntate en mi buggy, mami Móntate en mi buggy, mami, 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 mami Móntate en mi buggy, mami, 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 mami Móntate en mi buggy, mami, 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 mami Que no toquen por detrás, paa paa Yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear Yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear Escuchando musiquita me sentía relajar Escuchando musiquita me sentía relajar De pronto vi una luz roja pero no pude frenar De pronto vi una luz roja pero no pude frenar Y al carro que iba adelante yo lo choqué por detrás Se baja un tipo bien raro con el cabello pintado Un zarcillito en la oreja y un pantalón apretado Me dijo no te preocupes que aquí no ha pasado nada Ya yo estoy acostumbrado que me choquen por detrás Y a él le gusta que lo choquen Que le encanta que lo choquen Que le gusta que lo choquen Que le fascina que lo choquen Que lo choquen por detrás Choca, 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 choca Hunting Crescistoat Choca, 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 choca Está mezclando, DJ Alde Marmez, DJ Norway Becks底 Cu recalosa los detalles, los pioneros de la zona en Venezuela Y esto es para que sientan la presión, de pelón, la máquina Así que salta, mueve y rebota, siente que tu cuerpo casi, casi que se explota Así que salta, mueve y rebota, siente que tu cuerpo casi, casi que se explota Mujeres, ¿qué pasó? La cosa le pongo yo, ustedes estaban esperando que el último es que era flow Mujeres, ¿qué pasó? La cosa le pongo yo, ustedes estaban esperando que el último es que era flow Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas, que destacan nuestro éxito ¡Atención, atención! Estamos dedicados para mantener esto encendido Se escucha el bumper, pero ni siquiera la policía podría detener esta rumba ¿Quién es la hora? J. Márquez Neely, Julian.J El otro nivel DJ Pelón, DJ Pipo, levanta la mano, súbela de golpe Es todo el mundo esperando que rebiente con el bumper ¡Rexa! 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 Poli, la policía, poli anda prende a poli la policía ¡Voo! 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 Del bumper, de la policía, el bumper anda prende a el bumper de la policía ¡Voo! 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 Si esto se va a acabar, si esto se va a acabar Antes que esto se acabemos formar, él va a ganar No es lo mismo que tú estés dentro de la rumba Esperando un guay de la gente, dale pa' ya Las calles se prendió, el ambiente se prendió Las calles se prendió, el ambiente se prendió Me levanto la mano, súbete Me levanto la mano, súbete Niña, hazme un vaquito, yo te hago un puchito Pa' que comience el hot walk, everybody machito Niña, hazme un vaquito, yo te hago un puchito Pa' que comience el hot walk, everybody machito Chac, chac, poquito, chac, chompinao Chac, chac, poquito, chac, chompinao Pa' ti pa' mi, pa' ti, pa' ti, pa' mi, pa' ti Pa' ti pa' mi, pa' ti, pa' ti, pa' mi, pa' ti Mami, tú eres la number one, tu físico es bien brutal Levanta una pierna y échate pa' atrás, échate pa' atrás Sabe que me gusta cuando tú vienes a la pera Me extrae la carrera, que se atinge la defensa Vamos pa' la carretera, pa' la pecha y tenés metas Ya yo sé que tú no juegas rum, 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 rum Winey, winey, viene eso pa' mi pa' ti Winey, winey, viene eso pa' mi pa' ti Dale, mujer, a lo pa' ti, dale, mujer, a Cholo, güey Dale, mujer, a lo pa' ti, dale, mujer, a Cholo, güey Winey, winey, viene eso pa' mi, pa' ti Winey, winey, viene eso pa' mi, pa' ti Dale, mujer, a lo pa' ti, dale, mujer, a Cholo, güey Dale, mujer, a lo pa' ti, dale, mujer, a Cholo, güey Yeah, yeah, yeah Mercenarios Con DJ, bebé Ey, yo Seguimos dando la batalla Yes, man Vexam Vamos pa'l lluvé, 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 vamos pa'l lluvé Si tú quieres, te respondes, te respondes, te respondes, te respondes, te respondes. Antes, baile, cosi, vince, damas y caballero, a crecer de quince fantasarios, sonando en la calle y la radio, prendiendo la tarima, prendiendo el escenario. Échale agua, mojalo, 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 échale agua. Con todas las solteras que corrombo, si, aunque esta noche ya le sale, matale el hilerón. Yo, mami, bote, mejor, cuando me se hace por acá, yo, vamos, no hay puta, bote me despalda. Así que tú me lo pago, lo apretale y pégalo, 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 y dale pa' arriba, pa' pa' pa, pa' dentro y muévelo, muévelo, muévelo. Yo, mami, bote, mejor, yo, échale agua, yo, vamos, no hay puta, yo te me despalda. Memes, me, tu vagina, mi crejera, Star Music. De nuevo, de Gorlán, de Venezuela, papá. Ya tú sabes. Dale chica, vente Zumba, dale baile Lula Ula. Empieza la rumba, la discueta que retumba. Dame mami una bulla, bailando el Ula Ula. Si lo que tú quieres, vacila, no te desesperes. Es que estás o que es nueva, pa' que bailen todas las mujeres. Dale, dale, échate pa' acá. Yo te quiero ver bailar. Este es un estilo nuevo. Se voy siendo original. Yeah. Gregorran. E, 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 e. E, 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 e El terrimo comenzó, el ambiente se formó, dale suelta que es morena, la rumba la pongo yo. El terrimo comenzó, el ambiente se formó, dale suelta que es morena, la rumba la pongo yo. La pongo yo, la pongo yo, la pongo yo, la pongo yo. Oye, esa rube en la playa, cuando dejó fue pegado, tú lo sabes. Y ahora venimos con mucha más presión. Baila, 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 ola, 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 ola. Aquí está. Aquí está el creador de esta maquinaria Dolwix José Mesa Dolwix Mesa Ya llegó el fin de semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga porque ya estoy aburrida Voy a vestirme enseguida, me voy pa' la calle Ey, y nos fuimos pa' donde? Pa' la calle ¿Y con quién más? Con Loli, Loli La princesa Ya llegó el fin de semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga porque ya estoy aburrida Voy a vestirme enseguida, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Me voy pa' la calle Ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Oye, plom, plom, ¿y dónde es que la rumba? La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa Ya una pana me la acerqué Y a todito le pregunté Que si la rumba se acaba aquí Voy a mamá, plom, plom en sí Y si la rumba se acaba aquí Voy a mamá, plom, plom en sí Y si la rumba se acaba aquí Voy a mamá, plom, plom en sí Alredo Milo pronosticó DJ Pipo lo confirmó Que si la rumba se acaba aquí Voy a mamá, plom, plom en sí Y si la rumba se acaba aquí Voy a mamá, plom, plom en sí Y si la rumba se acaba aquí Voy a mamá, plom, plom en sí La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa Rumba, rumba y no para, los te intensivos chupando la casa Bumbi, danza, coto, danza, coto, danza, coto, danza, coto, play music Sexy si quieres bailar, yes, sexy si quieres gozar Sexy si quieres bailar, moving and dance, moving and dance Entro yo aquí, con lo que ya Hoy va a ver a Nunes, son de Music in the House Rumba prendida, llegamos en la cochita, vienen aquí ya Si esto termina, en mi casa de rumi está bien activa Monta en mi buggy, monta en mi buggy, mami Monta en mi buggy, monta en mi buggy, mami Monta en mi buggy, monta en mi buggy, mami Monta en mi buggy, monta en mi buggy De nuevo, regorra, desde Belizuela papá Y ando con la máquina, DJ Pelón Y sismo, amenaza Ya comenzó el rumbo, te traigo la emoción La rumba te encendía, el verano comenzó Ya comenzó el rumbo, te traigo la emoción La rumba te encendía, el verano comenzó Monta en mi buggy, monta en mi buggy, mami Monta en mi buggy, monta en mi buggy, mami Monta en mi buggy, monta en mi buggy, mami Monta en mi buggy, monta en mi buggy, monta en mi buggy Moisés Medina, el, 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 el diseñador gráfico De carnitos, de carnitos, de carnitos, de la C y la X De carnitos, de carnitos, de carnitos, de la C y la X Se me pasa, se me pasa, me voy de rumba y todo se me pasa Se me pasa, se me pasa, se me pasa, me voy de rumba y todo se me pasa ¡Rexo! De nuevo, Diego Rana, desde Venezuela, papá El invasible, The Music Record, desde Guayana Un domingo, yo rumbeando en la playa Yo bien nativo, mi morena y los pana Había una rumba, gente que vacilaba Y el sonido, que fuerte retumbaba Todo pasó, yo estaba vacilando Fui pa'l sonido y al fero y mezclando Estaba Cristian, que fui a saludarlo Y el moñoño, que estaba ahí fumando Yo vacilando, que vi morena Bailando soca y de la buena Lo mismo me voy, que te envenena Lo del oriente me va sin pena Dale morena, rompe cadera Dale pa' la nena, que no te quema Dale morena, rompe cadera Dale pa'l antes, que no te quema Estaba un tipo pillando a la Eva Yo lo veía y él se daba cuenta Y poco a poco el tipo se fue acercando Y a la Eva le agarró la mano Y le dije, ¿qué pasó? Con mi Eva tú no bailas, no Estás pelado, papá Mira el que dice, aquí soy yo Y le dije, ¿qué pasó? Con mi Eva tú no bailas, no Estás pelado, papá Mira el que dice, aquí soy yo El tipo se molestó Y luego se me acercó Me dijo, oye, negro El malote aquí soy yo La Eva se topa atrás Le dije, vamos a cuadrar ¿Qué pasó, malote? Ahora vas a arrugar Andamos en una movida Que ni nosotros controlamos Al de Marmery Y él me preguntó, ahora dime qué puedo hacer Y él me preguntó, ahora dime qué puedo hacer Pero Juanito, vas a tener que vender el agua a mil El agua a mil El Aguamil, el Aguamil, el Aguamil, el Aguamil, el Aguamil. El Aguamil, el Aguamil, el Aguamil, el Aguamil. Muy buenos días, me dicen Juanito. Yo vendo el agua, pero la vendo en puro vasito. Muy buenas tardes, me dicen Juanito. Yo vendo el agua, pero la vendo en puro vasito. La tengo a mí, ¿cuántas quieres tú? Se la vendo en la java de mono azul. Si igual pa' la rumba me pongo un flume, ven mañana en el autobús. La vendo a mí, ¿cuántas quieres tú? Se la vendo en la java de mono azul. Si igual pa' la rumba me pongo un flume, ven mañana en el autobús. El Aguamil, el Aguamil, el Aguamil, el Aguamil, el Aguamil. ¿Cómo es? El Aguamil, el Aguamil, el Aguamil, el Aguamil, el Aguamil, el Aguamil. Otro día más. Caminando, esa es mi rutina. Y en las tiendas me ven todos los días. Caminando, esa es mi rutina. Vendiendo el agua porque es la vitamina. Que te pone activa pa' que vaciles de esquina a esquina con tu vecina. Cero cifrina, que no hay sardina. El Aguamil la que te domina. Un valle intenso, súper violento. Yo vendo mi agua y no como cuento. Este es el agua de los raperos. El Alemiana Inlocation. Ok, a ver. ¿Dónde está la gente rumbera? Los que están cansados, los que tienen sed. Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Ok, esto es flow de calle, los originales. A la cuenta de tres, todo el mundo brincando. Un, dos, tres. Red Sun. Diferente a todas. Diferente a todas. Diferente a todas. Let's on the music fire. Music fire. The plom plom MC. El magnate de las otras. Con DJ people. Amena. DJ Pelot. La máquina. Y dime si tú estás listo para que bailes. Y dime si tú estás listo para que bailes. Yo quiero verte bailando, así que mami, ponte bien ready. Así que vente, ponte para acá. Tú tienes algo sensacional, que me de luz rey me va a matar. Y si te agarro, no va a fallar. Are you ready? Are you ready? Everybody, are you ready? Don't fall me, see you ready? Y ya se que te gusta mover los pies, cuando el magnate a mí te canta tú quieres bailar y mover. Y ya sé que te gusta mover los pies Cuando en la nata a mí te canta Tú quieres bailar y mover Are you red? Are you red? Are you red? Everybody are you red? Are you red? Are you red? Are you red? Everybody are you red? Oye, este tema está certificado por la RIA DJ Pico, la amenaza DJ Pelón, la máquina John Palame, see you ready? John Palame, see you ready? John Palame, see you ready? Why is Andy John Palame ready? John Palame, see you ready? John Palame, see you ready? John Palame, see you ready? Why is Andy John Palame ready? Y dime si tú estás listo para que bailes John Palame ready? Yo quiero verte bailando así que mami ponte bien ready Así que vente ponte para allá Tú tienes algo sensacional que me del un rey me va a matar Y si te agarro no vas a ir Are you red? Hey, hey, hey Are you red? Hey, hey, hey Are you red? Everybody are you red? Are you red? Hey, hey, hey Are you red? Hey, hey Are you red? Everybody are you red? Y ya sé que te gusta mojar los pies Cuando el magnate a ti te canta Tú quieres bailar y mover Y ya sé que te gusta mojar los pies Cuando el magnate a ti te canta Tú quieres bailar y mover John Palame, see you ready? John Palame, see you ready? John Palame, see you ready? Why is Andy John Palame ready? John Palamge, si you ready John Palamge, si you ready John Palamge, si you ready Guaynandi, John Palamge Hayuret, Plum Plum MC Hayuret, El Maayná Hayuret, everybody, ayuret Hayuret, Justine Hayuret, Ener Hayuret, everybody, ayuret Everybody, are you right?